Buenas tardes, estoy súper contenta, esto lo pospondremos, pero bueno, algo ya podéis ver por ahí que está sucediendo aquí en el nuevo santuario y ya os confirmaremos. Como sabéis, ayer presentamos una campaña, hemos finalizado hace poco la campaña de los vallados y tenemos que recaudar, vamos contra el reloj, tenemos que recaudar el dinero aparte de traer a los animales, los animales necesitan sus instalaciones y necesitan sus casitas y sus techados donde meterse. Hemos abierto una campaña que está presupuestada, comprando nosotros el material, intentando ajustarnos lo máximo posible que podéis ganar. Tenemos un presupuesto de 150.000 euros para que antes de final de año podamos traer a todos los animales. Vamos a ir trayendo animales poco a poco, pero sí que es verdad que hay animales que necesitan sus instalaciones, sí o sí, si no, no pueden venir, como pueden ser los cerdos, como pueden ser las aves que tienen que dormir protegidas, como pueden ser todos los animales geriátricos, ancianos y con discapacidades que ya habitan en el santuario. Vamos contra el reloj, súper contentos, la verdad, súper agradecidos, pero sí que es verdad que vamos contra el reloj, esta mañana hemos venido, estábamos aquí a las 8 de la mañana, nos hemos reunido con el ingeniero para apurar un poco todo lo de las instalaciones, hemos estado arreglando un par de cosillas que teníamos que arreglar. Entonces, sé la situación, sé que desde que empezamos todo esto no habéis dejado de ayudarnos, bueno, ayudar a los animales. Va a ser un año complicado, va a ser un año complejo, pero de nuevo volvemos a pediros ayuda, lo que cada uno pueda, al final las cosas se consiguen, porque cada uno de nosotros hace un pequeño esfuerzo y pone de su parte, y porque sobre todo, o sea, los animales pueden contar con nosotros y estamos ahí para ellos y vamos a seguir estando ahí para ellos y para todos los animales que lo necesitan, como leño, y que necesitan un sitio al que ir. Tenéis el enlace abajo, ahí presentamos la campaña, el enlace es Salvemos a los animales, también hay una línea de progreso en el que podéis ver todo, vais a ver un mapa bien explicado, con todas las instalaciones interactivo, desde arriba, cómo se va a dividir cada instalación, el presupuesto de cada instalación y una barra que dice el dinero que vamos consiguiendo para que vosotros tengáis toda la información posible. Hoy ha sido un día bonito, hoy ha sido un día precioso, porque algo muy importante ya empezó a suceder y ahí estamos, estamos contra el reloj para que todos esos animales que han sido rescatados, que vienen de historias muy duras y que no tenían a nadie, tengan el paraíso que se merecen. Así que de nuevo, gracias a todas las personas, gracias de corazón, y volvemos a iniciar campaña y volvemos a estar a tope, que es lo que nos mueve. A mí es lo que me mueve estar a tope para ayudar a los animales. Os envío un abrazo muy grande y espero que tengáis un súper bonito día.